¡Hola! Hoy voy a intentar comer canela en polvo. Vamos a ver, si me lo puedo traer. Vamos a ver. ¡Imposible! Es imposible tragarla. Es como... Es como si se comiera el exilio. Es como tragar tierra. Es como tragar tierra y como que... Entre más intenta tragarla como que ella... Te asfixia. Me intenta como... Te asfixia y como que se te quita el aire. Está bien, pero... Increíble. Te asfixia. 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 Te asfixia.